Llegaste tú, noviembre de 2019, en la maleta, zapatos de baile y tus ojos llenos de ilusión. Ninguno de los dos sabía que cambiaría el resto de nuestras vidas. Luca te considero la mejor persona, fuerte y valiente, capaz de conseguir todo aquello que te propongas, aunque te cueste. Y romántico, divertido y cariñoso, cuidándome día a día. No hemos tenido problemas entre nosotros, caminando juntos para superar los obstáculos. Sé que por muchas dificultades que nos depare la vida, lo superaremos todo. Me ayudas a ser mejor, me frenas y me acelero y me motivas cuando lo necesito. Celebras conmigo las alegrías y me ayudas a superar los malos momentos. Nos pasamos el día juntos, pero no me avergüenza decir que cuando hace un ratito que no te veo, ya te echo de menos. No necesito mucho dinero, ni tengo grandes aspiraciones, solo quiero disfrutar de la vida contigo. Seguir viendo series en la tele, mantener largas conversaciones, ritmos a carcajadas, a chuchar al nino y sobre todo disfrutar del baile. Quiero que de mayores seamos como esos abuelitos que pasean con varias décadas a sus espaldas y cogidos de la mano. El 6 de noviembre, a las 18.30, en Trafalgar Square, me preguntaste lo que llevaba deseando desde hacía mucho tiempo. Si quería pasar el resto de mi vida contigo. Mi sueño ha hecho realidad. Hoy, estoy aquí para hacer una promesa. No solo la promesa de amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe. También, te prometo que te haré reír todos los días. Te prometo recordarte lo guapo que estás y tocarte el culo al menos una vez al día. Te prometo traerte tu yogur especial cada noche. Te prometo que siempre me gustará todo lo que cocina es. Por lo menos haré que lo parezca. Te prometo que será el mejor padre para nuestros hijos. Te prometo que celebraremos todos nuestros éxitos y nadaremos en la abundancia. En el remoto caso de que no fuera así, sé que ninguno de los dos dejará que el otro se rinda. Te prometo que cuando seamos viejos y empecemos a divagar, yo estaré ahí para darte la mano y escuchar tus batallitas. Te prometo que te amaré siempre. Cuando encuentres a una persona especial con la que quieres pasar el resto de tu vida, lo único que quieres es que el resto de tu vida empiece lo anteposito. Yo soy la dona de Luca y es bastante complicado para mí. Quien me conoce lo sabe. Pero yo creo que es un día que los merece. Haciendo este discurso, he intentado recordar momentos de discursión con mi hermano. Y como todos los hermanos los tienen, que se enfadan y no se hablan. Pero no he encontrado ninguno. Desde que tengo gusto de razón, mi hermano ha sido muy importante para mí. Era el que sacaba las risas, las bromas, las trastadas. Que a él en ese momento le hacía mucha gracia, aunque a mí no. Pero ahora la recuerdo y creo que es lo más bonito que recuerdo de mi infancia. La estadís con mi hermano peleándonos por quien abrazaba antes a mamá en el sofá. Y ese tiempo duró un poquito menos de lo que yo esperaba porque se fue muy pronto de casa y no llevábamos mucho tiempo de diferencia. Y no puedo recordar muchísimos más momentos que esos, pero yo sé que ese fue para cumplir sus sueños. Y de verdad que estoy súper orgullosa de él porque sé que él los ha cumplido como el de montar a su escuela. Y ahora el casarse. Estoy súper orgulloso de vosotros. Os quiero muchísimo y sabéis que me tenéis a mí para siempre y para lo que queráis. Y espero que juntos cumpláis muchísimos mejores sueños a partir de ahora. Os quiero muchísimo. Y espero que me hagan que ya pronto. ¡Ay, lo dejo! ¡Bravo! ¡Bravo! Sincerament, parlar avui em costa molt. Estic emocionada. Primer perquè em féssiu ser testic y segon perquè sé que es algo important per vosaltres y no vull fer un malament. Lo sé, tengo que hablar en castellano, pero ya sabéis cómo hablo de bien. Pero lo voy a intentar porque si no, no entenderán lo que siento por vosotros. Primero tenemos que remontar al 2013, cuando nos conocimos, porque os conocí a la vez. Fuisteis mis profes e igual poco a poco el baile nos unió más y fuimos amigos junto con Christopher, Laia y Jessica. Empezamos a salir juntos a competir, a salir a comer y luego cambiamos de escuela y conocimos a todos los bailarines que os acompañan hoy. El destino quiso que tuvieras una escuela, y de pronto ¡pam!, Laura, ¿quieres ser profe de Zumba? Eso demostró que me tenías confianza y me queréis, porque si no, ¿qué nos va a cuidar a Nino? Anda que no he de a veces, pero tenía que nombrarlo, ya que no puede venir, pero sé que lo queréis un montón. Sigo, así empezó que empezamos a trabajar juntos, y este septiembre pasado me uní a vuestro equipo, y ha sido genial. Somos un equipo, nos entendemos, pensamos casi igual, somos igual de puntuales y podemos al bar de baile todo el día. Tenemos una conexión guay, digo tenemos porque sois los dos igual de importantes. Finalmente, espero y deseo que seáis felices, porque tenéis la suerte de haber encontrado a alguien para compartir esta vida, y además compartirla con todos nosotros. Os quiero, aunque no nos lo dejamos mucho, pero lo sabemos, y pensar que tenéis toda una vida para ser felices con la compañía de todos los presentes. Estimo. Esther y yo hemos pasado mucho juntas, bastante tiempo, principalmente durante los veranos de nuestra infancia, y pese a los kilómetros que nos distanciaban la mayor parte del resto del año, se forjó entre nosotras una relación que iba más allá del mero vínculo familiar. Como durante mucho tiempo fue mi única prima, siempre la he considerado mi hermana mayor. Anécdotas que recuerdo con más cariño sucedieron durante aquellos veranos en San Lorenzo. Recuerdo las tardes jugando con la cocinita que nos hizo nuestro abuelo, o las tardes haciendo bolillos con nuestra abuela, que nos hubiera gustado mucho estar aquí. Otros momentos que recuerdo con nostalgia son aquellas carreras envueltas en una toalla que hacíamos al escuchar aquellas campanadas que nos recordaban que nos habíamos entretenido demasiado en el río. Nuestra infancia fue pasando, hasta que años después, Luca pasó a formar parte de tu vida y de las nuestras. Luca, no te conozco como para hablar en profundidad de ti, pero sí puedo decir que te he visto al lado de Esther en las buenas y en las malas, y que me basta para poder afirmar que ya eres de la familia. Desde hace mucho tiempo llevas demostrándolo desde el principio. La unión entre dos personas es el baile de la vida, y como ambos sabréis, para cualquier baile en pareja hace falta coordinación, simplicidad, confianza, paciencia y mucha comprensión. Habrá ocasiones que bailaréis cada uno por vuestro lado, pero siempre manteniendo el compás. Así, cuando uno pierde el ritmo, el otro guiará y le ayudará, pues a lo largo de la vida la música irá variando. Está claro que la familia no se elige, pero si se pudiese escoger, yo elegiría a cada uno, a todo y cada uno de mis miembros que componen mi familia. Bienvenido, Luca. Lucas Marchesi García, ¿quieres por esposa a Esther Raúl de Santos? ¿Aceptas contra el matrimonio efectivamente o haces en este acto y de acuerdo a cómo os atitudo el recorrido civil? Sí. Pues Esther Raúl de Santos, ¿queréis por esposo a Luca Marchesi García? ¿Y aceptas contra el matrimonio efectivamente o haces en este acto de acuerdo con los artículos leídos del Código Civil? Sí, quiero. ¿Está de forma a la derecha, por favor? ¿A la derecha? ¿Cuánto? Ahora, correcto. En virtud de esta manifestación libre y espontánea que acabáis de realizar y por la autoridad que se me ha costado por cidadormente concedida, yo declaro marido y mujer y quedáis unidos en la igualdad. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!